Con la tercera rueda de emprendedores comunitarios, el Guaviare le apuesta al campo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa económica, el Departamento del Guaviare busca cambiar su pasado violento a través del emprendimiento. Campesinos, productores, víctimas del conflicto armado, excombatientes, excocaleros, lograron exponer sus proyectos productivos en esta destacada rueda de negocio. En esta tercera rueda de participación comunitaria, en donde vienen prácticamente nuestros campesinos. Son gente, como usted lo ha podido ver, comprometida, gente convencida de que el futuro está en el campo y le apuestan al campo. Le apuestan a través de la comercialización de sus productos, de ese esfuerzo y de ese emprendimiento. Por eso se llama rueda de emprendedores comunitarios, porque es gente con un emprendimiento y un corazón para sacar y decirle no a la violencia y por el contrario poner a producir sus tierras y generar una esperanza en el campo colombiano. Un grupo que se encontraba al margen de la ley por más de 50 años, ahora trabajando de la mano con nosotros, con la institución, con los colombianos, queriendo salir a la vida, a la luz, con una esperanza y una producción de ese pueblo y de esos colombianos y de esos campos que han visto cruzar a ellos. Es ahí ese momento donde tenemos que apoyarlos, tenemos que promoverles ese espacio, ese corazón y esas ganas que tienen de sacar sus productos adelante. En el SENA trabajamos en las zonas veredales, acompañamos con proyectos productivos. El día de hoy hay varios excombatientes donde han traído sus productos, también a ofrecer. Ellos han dicho es hora de pasar la página, necesitamos producir, que ustedes nos compren. Esa es la idea de nuestro SENA, trabajar, hacer una articulación entre productores y compradores para que podamos sacar a esas personas del conflicto armado. Podemos que su futuro se proyecte hacia la producción de ventas y servicios. Alrededor de 50 empresarios nacionales, tres cámaras binacionales, República Checa, República Dominicana y Japón, demostraron su interés en este encuentro comercial. Estamos mirando la oportunidad de condicionar y generar y traer la propuesta del programa Exportador Paz Colombia, básicamente a toda la problemática de posconflicto, de todo lo que ha quedado y que no se ha podido desarrollar. Estamos acá para ayudar a esta gestión empresarial en nuestras fases de capacitación, producción y comercialización. Con el programa Exportador, varios países, amigos, nos están abriendo la puerta que en vez de estar haciendo una gestión, básicamente donación, nos abra la puerta más que todo el tema comercial por dos años para que se vuelvan autosostenibles las ETCRs, los programas y los empresarios. Estamos en el proceso de comercializar la piña, tanto primero a nivel local, nacional y una segunda fase a nivel internacional. Estamos trabajando fuertemente y nuestra intención es seguir trayendo cada vez, cada año, más empresarios internacionales para que apadrinen y gestionen y sepan que el programa Exportador Paz Colombia ya es una realidad. Estamos haciendo parte del proyecto Colombia Exporta Paz Colombia. Es un proyecto que busca motivar y incentivar todo el tema relacionado con posconflicto. Y quisimos venir para ver las ofertas de las personas que algunas estuvieron o hicieron parte del conflicto armado y ver de qué forma se puede mejorar, ayudarles localmente en Colombia y tal vez en un periodo de dos años o algo más, poderles buscar opciones o ayudarles en opciones de exportación. En el transcurso de la jornada, alrededor de 120 productores agrícolas del departamento lograron comercializar productos frescos y transformados de la región. Mi nombre es Marli Forero, yo soy presidente de la corporación Red Mujer Guaviare, mujeres campesinas emprendedoras del Guaviare, víctimas del conflicto, pero que nos dedicamos a la elaboración de productos artesanales y orgánicos en nuestra región. Trajimos los vinos que son artesanalmente procesados, tenemos el vino de coca, tenemos el vino de arasá, tenemos el vinagre de coca, tenemos los ajís, tenemos una asociación de ajís, todos estos son de organizaciones de mujeres. El departamento del Guaviare no es solo guerrilla, no es solo productores de coca. Hoy en día tenemos una gran gama de productores campesinos que quieren cambiar la historia de este departamento. El llamado es a que se vinculen con nosotros, que vengan, que conozcan el departamento del Guaviare y que conozcan los productos y conozcan su gente, gente pujante, gente honesta. De pronto con muy pocas oportunidades y esperamos contar con ustedes para que esas oportunidades se abran.